Muy buenas tardes muchachos, hacemos este Facebook Live para informarles a la gente que nos hace el favor de seguir Radio Mojarra. ¿Dónde vamos? Es que me vengo deteniendo mucho porque hay gente que me estuvo esperando tres horas, tres horas esperando y por eso tengo que detenerme, atender a la gente, firmarles alguna. Híjole, ahora no voy a poder avanzar porque no podemos avanzar. Bueno, sí puedo avanzar, pero traigo un chavo que me viene ayudando también. Bueno, les explico, miren este. Pues esto es lo bonito del viaje también. Bien. Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Un montón de gusto conocerte. No, el gusto es mío. Tengo ganas de ir a una cancomanía de México, pero ya se salió la oportunidad de aquí. ¿De dónde eres? De aquí de México, pero estamos ya de siete años, aquí en San Juan. ¿Pero por qué? Eres, eres muy güerito, ¿eres de dónde? ¿Del norte o de dónde? Carimoro, Guanajuato. Pareces gringo. Pensé que eras un menonita. No, mi papá hace apellido ha tirado en la más Cervantes. ¿Esa combia es tuya? Sí, la combia es tuya. ¿Quieres que le pegue una calcomanía? Sí. Apenas regresamos, hace unos días, un viaje por ahí, hace un año la compramos inspirado en lo que yo hago. Mereces todo, tú mereces todo, espérame. Muchachos, miren, lo que traigo es que no organicé las tallas de las playeras, organicé las sudaderas, pero no organicé y traigo aquí un desastre, porque la gente, traigo mis juguetes que voy a regalar. Espérenme tantito, oiga. Bueno, les hacía el video porque ahorita voy a detenerme aquí en San Juan del Río. Toda esta ropa la traigo porque... ¡Ay, muchachos! Te vas a ganar para la Sierra de... De Querétaro. ¿Pero vas a hacer la Sierra Gorda? Sí, hasta la Sierra Gorda. O sea, Ezequiel Montes para Pinal de Amoles. ¿Conoces para allá? Sí, o sea, con la combi. ¿Con la combi? Ezequiel Montes, ¿cómo te llamas? Sí, también. O sea, ¿compraste la combi inspirada en los viajes? Sí. Bueno, yo tuve hace... Era ruletero. Ahí traigo mi asistente, ese muchacho que me viene siguiendo. Él me ayudó. Y es que me están esperando en otra gasolinera de aquí adelante. ¿Cómo se llamará? Otra gasolinera que aquí en San Juan. Sí, está en el grupo de la Kimberly. Ahora sí que vas a ser mi asistente en cámara. Claro que sí. Agárrele aquí. Sí, Luis. Claro. Bueno, les estoy haciendo el video para actualizarles dónde estamos. Disculpenme, pero no puedo avanzar tan rápido que la gente lo entiende. Pero luego, por mucho gusto. Ya teniste la gloria nacional que la pila. Ya teniste la gloria nacional que la pila. Me siento muy contento porque esto que me está pasando, a mí me pasó en Campeche, en Puebla, en Veracruz. Bendito sea Dios. Este proyecto ha crecido mucho. Ahora agárrenme aquí también. Y yo estoy muy contento. El viento, ya. Hoy, ya no voy a ir a Querétaro porque no alcanzo. Mejor vénganse para San Juan del Río. Y aquí nos ponemos una borrachera. Porque vamos a ir para Tequisquiapan. Ya me voy a quedar en Tequisquiapan, en la casa de Nayeli. Ahí me voy a dormir hoy. Para organizar mis playeras. Que no organicé la calle. Traigo un reguero y para tener rápido a la gente. Ahora tómanos una foto de esta. Bueno, ahorita lo capturamos. Ahorita yo lo capturamos. Ahorita lo capturamos. Este, nos vamos a la única subrayera. Están esperando en San Juan del Río. Estamos a 10 minutos. Pero quería tener a este cabacho. No me dejara un gringo. Déjame. Nos tenemos que ir. Si quieren, síganme. A ver. Si quieren, síganme. ¿Quieres irte conmigo para Ezequiel? A Tequis. A Tequis. Para echarnos un buen pulque. ¿Cuánto te costó? Para tener que estar 65, ¿no? ¿6, 5? Ah, traes todo. O sea, andas de campamento también. Ay, güey. Ah. No, pues. Híjole, muchachos. Viene más gente, muchachos. Nunca nos vamos, ¿eh? Ay, güey. Cama grande. Ahí para estar con la Yuri o Villela. Ja, ja, ja. ¿Conoces a la Yuri? Es la dueña de mis quincenas. Ja, ja, ja. Vente, vámonos para allá porque... Vámonos para el otro punto. Este... Sígueme. ¿Te vas? Gracias, Oscar. Ahora estamos en vivo. Para... Espérate. Este señor trabaja para las pipas de la 4T. Quiere mandar un saludo para todos sus amigos chairos. Un saludo para toda la banda de la 4T. Ja, ja, ja. Nos vemos y gracias por acompañarme. Adiós. Cuídate. Cuídense. Nos vemos. Ahí tienes el número. Gracias. Vámonos. Síguenos. Bueno, muchachos. Este... Este muchacho me va a ayudar. Este... Él tiene... Me viene siguiendo. Es el que me iba a invitar. ¿Qué es lo que me invitabas a comer? Ah, me iba a invitar con un maguiche. 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 Sí, me llaman. ¿Qué es típico de aquí de la región? Hidalgo. Mi papá inventó esa receta. Así como la receta. Tú quieres inventar. O sea, ¿tu papá la inventó? Ajá. Ese es... O sea, tú preguntas. No existe ni en Google maguiche. Él dice que el nombre es este... Manjar, este... O conmío, algo así. Él lo inventó. Es algo así como lo que tú quieres hacer. Voy a inventar lo de las... Lo de las... Las trífadas. No sé si él inventó el maguiche. Cualquier día paso, lo coordinamos y grabamos la receta de tu papá. Perfecto. El día que guste. Ahora sígueme. Sí, vamos. Vámonos, muchachos. Bueno, muchachos. Híjole, qué cosas. Pues me da mucho gusto, miren. Una familia me estuvo esperando tres horas desde las ocho de la mañana. No, cuatro horas. Y son horas que apenas vamos aquí en San Juan del Río. Ahorita en un tiempecito voy a organizar todas mis cosas. Que pues por atender a la gente rápido están volando las sudaderas. Está volando. Ay, es que no debo de tomar y manejar. Ahorita me la das. Híjole, híjole. Ay, ay, ay. No debo de tomar y manejar. Dirán, pero ahorita... Hasta se me cayó. No, mejor. No debo de hacer eso. No debo de tomar y manejar. Van a decir, pues ahorita no están manejando. Voy aquí a la próxima gasolinera. Me emociono mucho porque... Ahorita, miren, déjenme tranquilizo. Estas son las cosas bonitas del viaje. Este señor compró su combi porque me veía. Se inspiró en mi viaje, en mis cosas. Es la gente que merece todo. Ay, ay, ay. Vámonos. Ya nos están esperando en el otro punto. Vamos llegando a San Juan del Río. Hijo de la chingada. A ver si no... Híjole. Traemos el problema de la palanca. Como que volvió a fallar. Hijo de su madre. Ay, ya valió queso. Ahora ya no traigo palanca de velocidad. Híjole. Qué cosas. Reportando fallas. Fallas técnicas en vivo. Reportando falla técnica en vivo. Cambio. Bocheros, bocheros de San Juan del Río. Cumbieros. A ver si alguien me puede ayudar a arreglar la palanca. Vengo de pura bajada. Y vengo sin frenos. Repito, venimos de bajada. Fallas en la combi. Vengo con el Jackson sin seguro. Y con una caravana aquí atrás de... De chavos. No, no entra la velocidad, muchachos. Nos vamos a ir con el puro vuelo. A ver si por ahí, este... Un mecánico... Alguien que sepa de combis. Es revisar la cebolla. Que hay que ajustarle no sé qué cosas. De la tercera y de la cuarta. Híjole, ¿cómo le haré para llegar hasta allá? Venimos aquí en la bajada para San Juan del Río. Saludos para Isaac. Usualmente cuando hago este viaje me acompaña esta... Miriam Salgado. Pero ahorita pues vengo solo y yo me encargo de todo. La ropa la traigo para que la gente no pague el envío. Porque si se las entrego en persona... No pagan el envío que son... No pagan el envío que son... Pues 150. Aquí es la salida. Venimos. Venimos con pura... Con puro vuelo. Venimos con puro vuelo. Llegando. A ver hasta dónde llega este vuelo. Ahorita me volteo por no. Híjole. Ahora dónde me orillaré. Pues muchachos, me la rifé porque... Si no me venía ese rato, pues ya nunca iba a salir. Yo creo que por acá nos vamos. Me voy a parar aquí en la primer gasolinera. Si... Si alguien me está viendo. ¡Ay, cabrón! Ya no voy a ir a Querétaro porque traigo falla técnica. Entonces... Este... Tengo que arreglar primero esto. Yo creo que hoy me voy a quedar aquí en Tequisquiapan. Arreglo mis cosas. Arreglo esta falla técnica. Y miren, ya prendieron los focos, pero no sé por qué. Viene arrancada. Bueno, muchachos. Este... Voy a terminar el live en breve. Porque necesito arreglar esto. Voy para la Sierra Gorda. Por aquí hay unos señores que me quieren dar una bicicleta. Una familia que me dijo... Mi niña quiere que te lleves una bicicleta. Para que tú la regales. En el... En la sierra. Miren, la segunda y esa sí entra. No hay problema. Pero la tercera y la cuarta no. Pues así es esto, muchachos. Este... Les soy franco. Por eso esta tecnología de combis. Yo ya no la uso. Porque siempre me deja tirado. O sea, siempre falla el generador, la banda, la bobina. Se tapa el carburador, una basurita. Y yo no soy mecánico. No le sé. Entonces yo aprendí de mis viajes que esta tecnología... Pues es batallosa. Esta tecnología es para alguien que le sabe. Y... Su herramienta. Por eso yo ando en la Urban. Yo creo que me voy a orillar por aquí. Los que me estaban diciendo que dónde me iba a parar en San Juan. Aquí me voy a orillar... Vamos a orillar en algún lugar por aquí, en alguna gasolinera. En algún claro. Para aquellos que quieran comprar las sudaderas. Se las vendo aquí para que no vayan hasta Tequisquiapan. Déjenme ver dónde me puedo orillar. De forma segura. Yo creo que aquí va a ser... Aquí me voy a orillar. Vamos a orillarnos aquí. Más adelante. Para no irme hasta Tequisquiapan, los de San Juan del Río. Estoy en frente de Refaccionaria, California. Este, me voy a ir hasta la parte de allá. Y bueno, si hay por ahí, este, alguien en Tequis. Algún mecánico. Bueno, no es un problema. Dicen que nomás es la cebolla y ajustarle no sé qué cosa. Pero pues yo no le sé. Miren. Aquí vamos a quedarnos tantito. Vamos a leer los saludos de la banda. María Barraza, Dios te ayude. Entonces, esa es la emoción de un viaje en combi. Pues sí, muchachos, pero yo ya... Yo ya he sufrido mucho en combis, muchachos. Yo ya he sufrido. Y como ando solo con mi perro, si algo se me descompone, pues yo no tengo la posibilidad de ir a traer la pieza. Entonces yo por eso, pues ya no puedo darme lujo de andarme descomponiendo. Porque, pues uno batalla mucho. ¿Qué crees? Que ya no entra la tercera ni la cuarta. Se huele a humo, ¿no? Huele a quemado. Algo porque se prendieron los focos también. ¿Qué será? ¿Tú sabes de mecánica? A ver qué chaleón va a ver. Huele como a quemado, ¿ah? No va a... Es la caja, ¿no? La que no hace tracción. El doctor no es, es la caja. ¿Sí? Pues quién sabe qué será. Vamos a bajar un tantito. Bueno, pues así es esto, muchachos. Así son las combis. Así es esto de los viajes. Vamos a... Ya no agarra ni la tercera ni la cuarta. Una primera y segunda. Y así, pues ya me iba a regresar y me iba a traer la Urban, pero... Vamos a revisar que huele a quemado. Porque también los focos se prendieron, oye. Si son los focos, es algo más, ¿no? Pues a lo mejor es el alternador. ¿Cuál se prendió? ¿El de aceite o el de... Es que supo la banda, mira. Ay, no trae banda. Hijo de la ch... Eso es para desvielación. No, 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 no. Se echicó la banda. A menos está demarrada al generador. Es lo que venía diciendo en mi video para acabarla de rech... Gírala al generador. ¿El generador se gira? Sí. Se rompió la banda. Sí. Y aquí está la refaccionaria California ahorita. Por eso huele a quemado. Hijo de la triste. Buenas. ¿Cómo está? Mucho gusto. Pues lánzate por una banda, ¿no? Este, ahorita apunta. Ahí está en la California. Pero no sé si hay alguna medida o qué será de mil seis. Sí, me echas la mano. Y apúntame todo lo que te debo ya. Híjole, se nos afó la banda. ¿Cómo estás? ¿Seguidor o qué? Sí. ¿Mujarra escucha o qué? ¿De aquí de San Juan? Órale. Pues traemos problemas mecánicos. Mira, no traemos banda. Se reventó. Se reventó. Por eso vienen los focos prendidos. Pero hay un truco para cambiarla. Con un desarmador. Sí, sí. Hay un truco. Girándolas. ¿Los chingales? ¿Los chingales? ¿Los chingales? Sí, claro. Tómatela. Tómatelas que quieras. Miren, este muchacho son vendedores de aquí. Vamos a hacerles el día a estos vendedores. Ahorita que venga la banda, seguimos el camino. Vamos a hacerles el día a estos. ¿Y qué venden ustedes o qué? Los totalitos que venden. Ah, ¿de dónde vienen? ¿De aquí? ¿Son de aquí? ¿De aquí? ¿De aquí? ¡Ey! ¡Híjole! Con razón huele a quemado. Ya llegó la plebada. Buenas tardes. No sé yo qué huele a quemado. Ahí estoy yo de negrito. Ah, mucho gusto. ¿De dónde vienen ustedes? Que dentro del centro. Sí, miren que traigo fallas mecánicas. De todo me está pasando, oigan. No entran las velocidades. Se me zafó la banda. Ya no más falta que mi novia me abandone. Desde Querétaro. Desde Querétaro. ¿Qué tan lejos está de aquí, Querétaro? Media hora, cuarenta horas. Ah, cerca. Cerca, sí. Veníamos siguiendo desde la mañana. Se le iba a trabajar y que no. Está bien y luego lo tienes que estar por allá porque no estoy bien. Y luego voy a ir más para acá. Mucho gusto y muchas gracias. Vuelta para allá. Ahí está el afamado Jackson. El perro de los mil dólares. Vale mil dólares si alguien lo quiere. Así lo vendo. Lo menos. Antes lo daba en mil pesos. Pero ya como ya lo conocen en Estados Unidos, ya lo vendo en dólares. Una sudadera. Pues voy a terminar el Face entonces. Déjenos más anuncio. Bueno, la gente, por último. La gente que venga de Querétaro. La gente que venga. ¿Cómo se llama usted, señor? Mucho gusto. Javier García. Yo vivo aquí en San Juan del Río. Mucho gusto, don Javier. Cuatro años viviendo en este maravilloso pueblo. ¿Y qué lo trajo para acá? La tranquilidad que aquí se vive. Yo vivía en el Estado de México. ¿En dónde? En la Pizapán de Zaragoza. Ajá. Y aquí, en cuestiones de trabajo. Yo como soy, vendo en la vida pública, pues es un poquito más difícil. Ajá. En México hay mucha gente. Ajá. ¿Qué edad tiene usted? Yo soy 55 años. 55. Y desde los 8 años de mi vida vendo en la calle. ¿Toda su vida de vendedor? Toda mi vida de vendedor. Ajá. Y ahora sí que toda mi vida. Entiendo. ¿Y ahora qué vende? ¿Es de temporada? ¿Sus productos son de temporada? Fíjate que a lo largo de mi vida he vendido muchas cosas. Una 50. Lo que más he vendido son lentes para sol. Por 12 años, me hace mentira. Lentes para sol. Sí. Y ahora he vendido balones. Aquí llegué vendiendo balones. Y luego ya me agarré las máscaras. Pero también ya que veo pieles de fresco. O sea, tú eres comerciante. Lo que esté de moda, lo que se pueda. Lo que esté de moda. ¿Y estas máscaras, a cómo las das? Las están 120 pesos. 120. ¿Son de niño o de niña? De niño. Son de niño y de niña. ¿Cuántas has vendido hoy? Gracias a Dios he vendido por unas 10. ¿10? ¿Y tú las compras o las haces? Yo las compro. ¿Las revendes nomás? Las revendes. ¿Y a cómo las das 120? Pero luego la gente dice, y lo menos jefe, te bajas a 100. Mira, vivimos en mi México lindo y querido, donde sí existe el regateo. Hay gente que me da... ¿Lo que es? Todos me han dado los 120 y me echan la rendición. Y hay unos que me regatean y hay unos que me dicen, te doy... Fíjate, te doy 50. Le digo, no, Rafa. ¿A cómo te salen a ti? Discúlpame, le digo, pero no, no, a ver, te las puedo... Mira, te las puedo dejar en 100. Yo me tengo que ganar algo. Si no, no tiene sentido. No tenía sentido. Exacto. Pero, ¿cuál es 50? Ah, ¿cómo te salen a ti? 50. 50. Entonces ya 100 todavía ganas 50. Con nada. Pero, fíjate, tienes que ir por ellas. Gastas... Yo aquí cuando voy a México a surtenme, son 600 pesos de gasolina, 400 de casetas de ida y vueltas, son 1.000 pesos. Ah, no, pues sí. 200 pesos de estacionamiento en mi gran ciudad de México. Y el almuerzo, se te gastan 1.500 pesos. O sea que para recuperar, sí, se ocupa. Este, mira, yo voy para la sierra ahorita, voy a entregar unos juguetes que traigo. Voy para allá, para Peñamiller, para allá. Me gustaría llevar unas de estas máscaras y regalarlas a los niños. ¿Tú las vas a regalar? 50 pesos. Si tú me quieres dar algo para cuando yo vaya a Minasolimán, adelante. O sea, ¿me las darías al precio? Es que tú las vas a... Las voy a donar. A donar, mira, en el tiempo que tengo aquí viviendo, hay una persona de aquí de Tepisquiapa que me he vendido 3.000 pesos de lo que yo tengo y él los da a un lugar donde hay niños. Ajá. Y le acabo de entregar hace cuando... Y a él le doy, igual bien barato porque él... A regalar. Sí. Entonces, entonces tú... No va a más... O sea, no va a recuperar el gasto. Claro. A los... Ok. ¿Cuántas son? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Vamos a hacer esto. Traigo... Una chava me dio un dinero que de Estados Unidos. Sí. Me dijo, compras juguetes para los niños. Sí. Y niñas. Dame lo que sean 100 dólares de máscaras, son 2.000 pesos. Pero no quiero que me las des a 50, véndemelas a como las vendes tú. Para que tú también te ayudes y sea como tú. Pero yo si te las doy a 100, no para mí excelente. Yo digo, ahí se me superventa. Pero si tú estás haciendo eso, ¿qué te parece? Estamos en 80. En 100. Porque tú también mereces tu día de suerte. Es más, hoy fue tu día de suerte. Tú puedes vender las que quieras ayer o vender a las que sean mañana. Pero hoy tómalo como una suerte que se me dañó la banda. Un día extraordinario. Te voy a platicar que una vez allá en donde viví en el Estado de México. Igual un señor me dijo, ¿cuántos balones traes? Y le dice, aquí tengo como 80 en una bolsa. Y dice, pero si necesita más ahí tengo en el coche. Y dice, sí. Dice, sí. Dame, da 150, 150 balones. Dice, ¿cuántos balones? A 50 pesos. Yo los balones yo los daba 60. A 50. A 150 balones. Vamos a hacer esto. Dame 2 mil pesos de máscaras. Yo creo que un precio justo, si tú así lo quieres, 100 pesos está bien. Si te cuestan 50, te ganas 50 y todos ganamos. Tú ganas, los niños ganan y todos ganamos. Dame 20. Entonces, serían 2 mil pesos. Se los voy a pagar de una vez. Uno. Dos. Y lo hago así. Sí, porque, bueno, si este. Tres. Te voy a decir una cosa que cuando. Cuatro. Todo lo que platicamos estuvo ahora muy bonito. Porque a México y a todo el mundo nos hace falta. Yo he viajado aquí en México a muchos lugares de paseo y a vender. Acabo de ir a Ciudad Valles. Y la gente es bien linda también en Ciudad Valles. Y tú eres gente de trabajo. Yo sé que están en el solazo todos los días. Tómalo como algo. Dame 2 mil pesos. Las que tú me quieras, das por 2 mil. No quisiera que me las dieras a 50, porque yo también quiero que esto sea como un regalo para ti. Como que hoy fue tu día de suerte. Las vamos a poner aquí. Una. Dos. Tres. Ven para acá, muchacho. Ayúdame aquí. Es que necesito a alguien que me ayude. Es que te digo por qué te vas a dar. Mucho gusto. Gracias por venir. Ahorita los atiendo. Déjenme terminar de comprar. Sí. Esta acaba de pasar la película. Los niños van a estar. Y los niños solo quieren lo de moda. Sí. Estas son 7. 7. Está bien. Este muchacho es mi asistente personal. 7 de hoy. 7. 8. 9. Lo que está de moda. Este es del hombre verde o qué es, de linterna verde. 11. 11. Este es el hombre de cintillamas. Capitán América. 11. Queremos más del Capitán América, que es lo de moda. Sí. 12. 13. 13. Ese qué, qué, qué será un luchador. Sí. Ese los niños lo buscan mucho. Psycho. Psycho. 14. Acabó el día. Supermuñeco. 11. 15. 15. 16. Este es Sony. Mira, las acompletamos. Sí. No hay que no más ver. Aquí son 19. Me faltaría una. No te preocupes. Estas las voy a regalar en la sierra a los niños que vean el camino. Y cuando la gente vea el video, sabrá la historia de las máscaras que hicimos una compra. Voy a traer una de Aucatrol. Así serían 20. Así. Pero no te quieres tú poner la de la parte. Tráemele. Cuando se las va a solar a los niños. Que me vean enmascarado. Que se me pase a los niños. Ve, ve, ve. Con permiso. Bueno, muchachos. Este, quiero agradecer aquí a mis chalanes. Que se me salió con razón. Ahí se le pone un desarmador, muchachos. No, se pone de abajo. De abajo para arriba. Ándale así. Y se pone el desarmador así. Ahorita les digo. Así. Se mete aquí. Se mete aquí. Y se gira. Pero se ocupa como una herramienta. ¿Con una perica? No, como con un dado que gira esta madre. ¿Con un trapo al dado? Sí. ¿Quién sabe hacer eso? Yo. A ver aquí. Este muchacho sabe. Yo. Trapo. Yo te traigo. Trapo. Ahorita los atiendo. Permítanme un segundito. Y las máscaras son las voy a regalar. Por eso se las compré al muchacho. Y ahorita vienen este. Los que vienen por ropa ahorita les atiendo con mucho gusto. Hice el video porque ya no voy a ir a Querétaro por estas fallas técnicas. Me tengo que dar en tequis para arreglar esto y ya mañana seguir el camino. Pero muchas gracias por venir desde Querétaro. Y además sirve para que conozcan otra ciudad, ¿no? A lo mejor ni conocía en San Juan del Río. Ahorita te llevo a Pistela y ya te quise acá. Ah. ¿Tú quién eres? ¿Con quién vienes, joven? El señor mecánico. Con razón los focos. Ándale, ándale, ándale. Así como que he visto que le ha... Es con trapo, con desarmador. Yo he visto que hacen con desarmador. Ahí en la madre. Eso. Aguas con los dedos. A huevos. Muchachos. Bendito sea Dios, Padre. Ahora hay que arrancarla para ver por qué se compó. Porque después no vas a esconderla. Vamos a ver qué. Hubiéramos comprado otra, ¿verdad? Por cualquier cosa. Ahorita. No, está bien. Estamos bien. O ya no trae. Oye, es que está arriba. Está arriba ahorita. Mañana le checo el aceite. Pues ya la hicimos, muchachos. Ya tenemos banda. Let's rock and roll. Bueno, voy a terminar el en vivo para atenderlos. ¿Quieren mandar algún saludo? Quiero platicar con nosotros. Dejen, termino con el señor de las máscaras. Este, déjenle, digo a... Pon bien esa chapa porque es antirrateros. Así. Ahorita la arrancamos para ver qué vaya tuvo. Sí. Déjame terminar el video. Bueno, voy a terminar el video. Este, chalán. Te voy a decir así, chalán. Muchachos, hemos hecho una... Mire, yo tengo dinero que me dieron en Estados Unidos para regalarle a la gente, a alguna persona mayor. Gente que veo en el camino. Y ahí tengo una lista de nombres que no regalé en Campeche. Son 300 dólares y los voy a dar y voy a decir el nombre de quien me dio el dinero. Pero Gris me dio 250 para que compara juguetes. Aquí voy a comprar 100 dólares de máscaras y voy a comprar muñequitas. A otro comerciante que yo vea, le voy a comprar todos sus juguetes de niña. Para regalarlos. Y así estos comerciantes ganan dinero. Gris hace una buena labor. Yo me encargo de llevarlos en persona. Y los videos son para dar el ejemplo que somos más la gente buena en el mundo. Nada más que hacemos menos ruido que los malos. Los malandros hacen mucho ruido y por eso la gente piensa que México está lleno de pura gente mala. Pero no es cierto. México somos más gente buena. Pero el bien no es tan escandaloso como el mal. Por eso no se sabe de este comerciante, de la gente que ayuda. A ver, oiga, voy a terminar el video. Mira, te vas a poner la máscara de este. La máscara de este. Super héroe. Super héroe. Y también la del super héroe. Ahora. Aparte porque es muy conocida por los niños. Hoy en día. Sí, es muy famosa. El muñeco también. Bueno. Póndela porque te lo hagan para que. Para que este. Ahora sí, lucharán. Cuando entregue las máscaras, me voy a poner esta máscara en algún pueblo. Tal vez voy a estar en Peñabiller. Tal vez voy a estar en Ezequiel Montes, en Cadereyta. Peñablanca. Peñablanca. Y hay un señor que me va a dar una bicicleta aquí adelante. Quiere que yo me la lleve. Y voy a subir hasta el final de Amoles. Y esto es un lugar muy bonito. Las máscaras que le compramos al señor. Por dos mil pesos. Y él ya nos explicó cuánto gasta, cuánto invierte. Pero hoy también para él fue una venta buena. Y también la idea es que él también se ayude. Y todo nos ayuda. ¿Verdad? Para todas las personas que nos llegan a ver. Él me hizo a mí. Yo quería que fuese menos. Pero él me dijo. Que no que lo tomara como un día de suerte. Pues quiero pensar que él es una persona. Que así deberíamos de ser todos en el planeta. No solo un técnico. Y que podíamos con los hermanos que somos todos. Entonces. Y que también está porque. Gracias. Los niños. Los niños. Te vas a alegrar la vida. Que sea todo. Bueno. Ya arreglamos la banda. Miren. Esto me pasó en Vizcaíno, Baja California. Yo llegué a una Orison. Y ya me tenía en la marcha. El mecánico. Y lo arreglé mientras hacía un Facebook Live. Aquí pasó lo mismo. Mientras yo hice un Facebook Live. Fuimos por la banda. La gente me ayudó. ¿Cómo se llama usted? Cruz. Cruz de sonido Vans. Ah. Sonido Vans. ¿Cómo se sonido es famoso? Sí. Bueno. Ahorita va a ser famoso. Sonido Vans. Como los tenis Vans. Exacto. Cambiamos la banda. Voy a comprar una más. Por si me vuelve a descochiflar. O si un mecánico me revisa. A ver qué pasaría. Por eso trae los focos prendidos. Y olía quemado. Si hubiera yo seguido así. Se desviela porque no enfría la turbina. ¿Verdad? A ver qué pasa. Bueno. Este. Agárrame aquí ya para finalizar. Ahora déjenlos atiendo. Déjame. Termino. Sí. Este. Vamos a terminar. Este. Voy a terminar el video. Estamos en la Unidad Deportiva. ¿Quiénes son ustedes? Ahí vendo. Ay. De los dedos. A ver déjame ver su letrera. Radio Mojarra. ¿De dónde vienen ustedes? De aquí. De San Juan del Río. Perdón. Estamos en la Unidad Deportiva. Mi mamá ve todos sus videos. Y es fan. Porque su sueño es bien estar así. En una combi. Son sus niñas estas. Sus muchachas. ¿Cómo se llama usted? Mara. Mara. Mucho gusto Mara. ¿Y usted? Estoy en Jalapa, Veracruz. Ah. Yo conozco Veracruz. Veracruz es un estado precioso. ¿Y usted cómo se llama? Lulú. Y ellas son sus bendiciones. Y su esposo ¿dónde está? Ok. En paz descanse. Pues qué bueno que la conozco. Porque yo ando buscando en este viaje. Encontrar el amor de mi vida. ¿Quieren que me la lleve? ¿Quieren que me la lleve en la combi? Me la llevo. ¿Usted quiere viajar en combi? De hecho traemos su maleta ahí en el viaje. ¿Trae su maleta? Traigan la maleta. Déjenla aquí. ¿Se va conmigo al viaje? Trae su maleta lista. Híjole, ¿cómo son? Pues mucho gusto señoritas. Gracias por venir. Déjenme terminar este video. ¿Desde cuándo me sigue usted? Tengo un poquito que te descubrí. Pero de ahí no me despego. En fin de todo los videos. Desde ayer estábamos esperando que ni era. Nada más que se descompuso mi carro. Y andamos así para acá corriendo. Pero sí, llegamos mucho tiempo. Pero sí. A mí me encanta todo el traje. Pues mucho gusto y muchas gracias por venir. Ahorita le enseño al Jackson que por ahí anda el perrito. ¿Qué vende o qué? No, estaba cocinando el traje. ¿Y qué dijo? Dejo todo. Dejo todo. Apagamos todo. Fíjese señor, cuánto pegue tengo que hasta apagó toda la lumbre. Dijo, dejo todo y me voy. Híjole, pues muchas gracias por venir. Yo ahorita me tomo unas fotos, unos videos, lo que quieran. Déjenme terminar este video y gracias por venir. Y ese letrero me gustó mucho. Lo tenía para ponerlo ahorita. Ahorita nos sacamos una foto con ese letrero. Bueno, déjenme terminar. Pues muchas gracias por venir muchachos. Déjenlos, atiendo por si tienen que irse. Y terminamos. Y este muchacho, me trajiste suertes. Gracias por venir ahorita. ¿Me vas a acompañar un ratito más? ¿Hasta el fin del mundo? ¿No tienes vida? Sí, pero la dejamos de un lado. ¿Qué pasó? ¿Le vas a la América? Ya se me hizo raro tanta amistad. No soy como la cómica, la rechina la reversa. ¡Truena la reversa! Pues señor, muchas gracias. Hoy fue su día de suerte. Este dinero, le voy a ser franco. A mí me dan el dinero para que yo vaya dándosela a la gente, comprando cosas y regalarlas a su vez. Yo vengo en esa misión. Y yo siempre aclaro quién me dio el dinero, cuánto me dieron. Y el hecho de pagarle en vivo no es para exhibir ni para ponerlo en peligro, para que la gente vea que se hizo lo que ellos me dijeron que hiciera. Para eso lo hago y le deseo suerte y felicidades. Nuevamente, con misión y muchas gracias. Gracias a usted. Gracias muchachos. Ahorita vamos a irnos a una cantina. Aquí tenemos dos mil pesos. Bueno, gracias. Me voy a ir de aquí, de San Juan del Río. ¿Dónde estamos aquí ubicados, oigan? En la avenida Central. Paseo Central. Paseo Central. Paseo Central. Entrando de la Federal. Entrando en la Kimberly. Paseo Central. ¿La Kimberly? ¿Este es la Kimberly? Así se llamaba una chava que tenía. Una novia que tenía. Se llamaba Kimberly. Kimberly Clark. ¿Así también es aquí? Bueno, estamos en la Kimberly, como mi ex, la Brittany y la Kimberly. Saludos. Voy a estar hoy en Tequisquiapan. Voy a organizar mi combi de mis cosas. Arreglar las fallas mecánicas. Y mañana continuamos hacia Cadereyta, hacia Pinal de Amoles, hasta donde nos lleve el destino. Saludos y hasta la próxima.